Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos la semana. Bueno, con mucha información hoy estaremos hablando de un tema siempre difícil que ya nos cuenta mencionar el nombre. Vamos a hablar del cáncer, vamos a hablar de todos los aspectos que involucran al cáncer, no solamente el diagnóstico, de cuál es el pronóstico de los distintos tipos de cáncer, pero vamos a contar e informar sobre todos los recursos que existen en nuestro país respecto a cuáles son los últimos tratamientos del cáncer. Existe un Instituto Nacional del Cáncer en la Argentina que ha sido creado hace poco, que justamente ofrece información a todos los centros médicos del país para que el tipo de tratamiento sea equivalente para todo el mundo, que no exista un lugar donde se trate de una manera distinta a otra, porque frente a un diagnóstico que ofrece tanta angustia, siempre uno está pensando en otro lugar me tratarán mejor que aquí y es por esto que se ha creado y tiene una razón de ser muy pero muy importante. También estaremos hablando de los cuidados paliativos, que son fundamentales, que es una última tendencia de estos últimos años, de cuáles son los tipos de talleres que ofrecen los distintos hospitales públicos para justamente poder abordar y canalizar la preocupación y la angustia propia de un diagnóstico de este tipo. ¿Cómo le va Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días Dolores. Bueno, les recordamos a todos que tienen la posibilidad de llamarnos ¿a qué teléfono? Al 4-535-0705 o al 4-535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior del país. Bueno, nos pueden mandar un mail a médicos arroba tvpublica.com.ar y tienen la posibilidad de meterse a nuestra página en Facebook, mirar programas que ya han sido emitidos y también mandarnos sus sugerencias a través de esta página www.tvpublica.com.ar barra facebook médicos. Bueno, hoy hablamos del cáncer con todas las letras y esto es un pequeño avance. La reunión del Banco de Tumores de la Alianza del Banco de Tumores de Hispanoamérica significa el futuro del avance del diagnóstico, la investigación, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Nos abre un mundo nuevo para todas estas actividades para poder potenciar, mejorar la calidad de vida de las forjaciones. El rol del Instituto Nacional del Cáncer es brindar un terreno prolífico para que las interacciones entre esos actores se lleven adelante y en el futuro podamos decir que tenemos un control del cáncer adecuado, de calidad y con acceso equitativo para toda la población. Bueno, ya vamos a estar metiéndonos en este tema que es el tema del día, pero tenemos otra información que nos la trae el doctor Sinek. Sergio, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Dolores. Y se calcula que en la Argentina el 1% de la población es celíaca, lo que da una cifra de aproximadamente 400.000 celíacos en la República Argentina. Ya había algunas ciudades en la provincia de Buenos Aires que se habían declarado amigables para los celíacos, pero lo que quería comentar es que por iniciativa de la legislatura de la provincia de Buenos Aires se modificó el artículo 2 de la ley de celíacos incorporando un inciso por el cual se dispone que los restaurantes tendrán que ofrecer un menú apto para celíacos. Esta es una excelente iniciativa y desde acá ya la estamos festejando. Se dice que Dolores nos va a invitar a todos a comer a los restaurantes, lo que pasa que aceptamos de grata alegría. Obviamente. No, no. Yo creo que al revés. Ahora es el momento que ustedes me puedan invitar a mí con la oportunidad que la provincia de Buenos Aires les está ofreciendo, que es que a partir de ahora los restaurantes tengan un menú para celíacos espectacular. Y en realidad puedo ser más minuciosa en esta información porque es un clásico decir que los restaurantes tienen menú para celíaco y te ofrecen un bife con ensalada. Cuando vos vas a comer, en realidad querés comer justamente lo que está comiendo el vecino y que por ahí es otra cosa, no solamente un bife con ensalada. Pastas, por ejemplo. Pastas o yo qué sé, una comida un poco más elaborada que sea apta para celíacos. Te podés comer un risotto, te podés comer una empanada, te podés comer no sé, cualquier otra cosa. No solamente. Tiene un menú para celíacos. Las opciones son ensalada de lechuga y tomate, ensalada de lechuga, tomate y cebolla y ensalada de zanahoria y huevo. Y tu estómago brama. Son cosas, yo les cuento intimidades que a uno le pasan. Gracias a Dios esto se va a ir modificando poco a poco. Bueno, muchas gracias. Igual aceptamos la invitación, Dolores. Bueno, Sergio, está bien. Hablamos del cáncer y para eso fuimos a consultar a la doctora María Viñegra, que es oncóloga y es coordinadora técnica y responsable del Programa Nacional del Cáncer de Mama y que trabaja en el Instituto Nacional del Cáncer, este instituto que fue creado por el Gobierno Nacional hace un año, con la intención justamente de unificar los conceptos que se tienen respecto al tratamiento de los distintos tipos de cáncer. La escuchamos atentamente. El Instituto Nacional del Cáncer fue creado por decreto presidencial el 10 de septiembre del año 2010 con el objeto de reducir la mortalidad, la incidencia del cáncer y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familiares. Es un instituto que creó la presidencia de la Nación, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para generar políticas rectoras para todas las jurisdicciones del país, para las 24 jurisdicciones del país. En este año hemos desarrollado tareas que tienen que ver con la institucionalización de esta agencia, con el relevamiento de recursos y con la implementación de planes que tienen que ver con el incentivo a la investigación, a la capacitación de recursos humanos y el inicio de actividades programáticas para el cuidado de enfermedades que se consideran prioritarias para la salud pública del país, que son el cáncer de mama y el cáncer de colon. Nuestro objetivo es realizar una actividad integradora de los grupos de trabajo que ya están funcionando en el país y potenciar su capacidad de desarrollar líneas de investigación, líneas de atención de pacientes, líneas de docencia y difusión. Así que tenemos un abanico de actividades muy extensos para desarrollar en lo que queda este año y en el 2012. Bueno, esto es muy importante porque siempre escuchamos por parte de la comunidad médica que posiblemente una de las grandes deudas que se tengan tiene que ver con el tratamiento del cáncer. La imposibilidad de evolucionar hasta ahora en una cura para el cáncer. Existen distintos tipos de tratamiento. De hecho, hemos estado hablando en los últimos días respecto a cómo es el diagnóstico. Ya no solamente el tratamiento es la quimioterapia, sino aparecen otros recursos. Y me quedo con un mensaje para ya abordar el tema con Andrea en un segundito. Un mensaje que daba justamente Juan Alberto Badía este fin de semana, que como sabemos, y él lo dijo públicamente, fue diagnosticado de cáncer, y entabló una lucha ardua, ¿no? Y gracias a Dios está muy pero muy bien. Pero él decía, me enojé, me dio bronca, pensé porque a mí, al igual que todos los seres humanos que tienen este tipo de diagnóstico, y después dije, de ninguna manera esto va a ser equivalente a la muerte. Y me da la sensación que esto es un poco lo que pensamos y por eso nos cuesta tanto hablar y mencionar siquiera la palabra cáncer. Tiene una enfermedad difícil, tiene una enfermedad con la que no se sabe. Viste, siempre se trata como, se le pone como un manto de oscuridad a la enfermedad. La enfermedad tiene un nombre, tiene un diagnóstico, tiene un pronóstico, como tantas otras, que puede ser revertido de acuerdo a cada uno de los individuos que lo encaren, ¿no? Sí, obviamente, digamos, rescato lo que acabas de decir, no es sinónimo de muerte. Sí, eso en una primera instancia y con los avances últimos de la ciencia, con toda la fuerza puesta en esto, realmente hoy en día se puede decir que se le da batalla, que muchos son, todos son, digamos, tratables y muchos se pueden curar y son predicibles. Así que no es sinónimo de muerte, no hay que asustar, es una enfermedad más. Y bueno, vamos a ponernos en tema. Exactamente, ¿qué es el cáncer? ¿De qué se trata? Sí, en realidad, cuando hablamos de cáncer, digamos, el común de la gente, se cree que es una enfermedad, pero es un nombre genérico que conlleva algún conjunto de enfermedades, que, digamos, que sucede en el organismo en donde hay una multiplicación a punto de partida de un tejido cualquiera de nuestra superficie, una multiplicación, un crecimiento no controlado y acelerado de alguna célula, de una única célula, que por algunos motivos cambió, se transformó y se malignizó. Para entender bien este concepto, vamos a hablar un poquitito de lo normal y se entiende perfectamente. Nosotros, si vamos a una unidad viva, funcional, para hacer práctico, que es la célula, sabemos que las células se unen para armar tejidos, que tienen una función X. Los tejidos forman órganos y los diferentes órganos forman sistemas. Cuando en esa célula, en cada una de nuestras células, tenemos un componente genético, un manual de instrucciones, algo claro, en donde va a decirnos esa célula qué tiene que hacer, cómo crecer, cómo se tiene que relacionar, adherir, qué tiene que hacer y hasta cuándo se tiene que morir. Porque hay que saber que tenemos mecanismos y un manual que dice, esa célula en tal momento se tiene que morir. Cuando ese manual, en algún punto de todo lo que regula, falla, hay un cambio de expresión en ese manual, se produce el cáncer. Se produce una célula que algo cambia, produce mal una proteína, cambia su función, se descontrola y digamos no se muere cuando se tiene que morir, entonces empieza a crecer mal, envejecida, con alteraciones y ahí es cuando se produce el cáncer. Sí, eso dice, desmedidamente empieza a crecer. ¿Y por qué es maligno? ¿Cuál es la propiedad que hace que eso sea maligno? Porque bueno, o bien, empieza a invadir estructuras sanas, no reconoce límites e invade, tiene una característica muy especial que es que para sustentarse y nutrirse, digamos, secretas sustancias que tienen neovascularización, que también invaden tejidos, tiene como un sostén propio para nutrirse y además elimina al medio sustancias tóxicas de la propia producción de ese crecimiento. Entonces en algún punto cambia estructuras y da sustancias e intervienen las funciones de las células normales de al lado. Sabemos que cambia radicalmente el pronóstico cuando ese tumor maligno, porque ya aprendimos que no todos los tumores son malignos, el tumor maligno en este caso puede estar encapsulado. Entonces, ¿cuándo está encapsulado? Porque vos recién nos hablabas de esta proliferación de estas células malignas que pueden justamente intervenir y abordar otros sectores del cuerpo. Para responderte eso en primera instancia, quiero comentarte algo, que cáncer no es, digamos, se usa como sinónimo de tumor, pero hay que saber que hay cánceres que no se expresan con un bulto, con un tumor. Sí, por ejemplo, tenemos un par de ejemplos, el típico, la leucemia, por ejemplo. Sí, fenómeno. Entonces, sepamos que es un cáncer, porque cumple las características que hace un rato comenté, pero no se expresa como un bultoma, como un tumor, como algo sólido, ¿está bien? Porque son de las células sanguíneas y están en un medio líquido, ¿está bien? Entonces, muchas de las veces cuando se habla de tumor siempre se le agrega maligno o benigno, porque no es sinónimo de cáncer desde el punto de vista de malignidad. Ahora bien, lo que yo quería comentarte, para responderte, vuelvo a lo que vos me preguntaste. ¿Por qué algunos encapsulados? ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué? Entiendo que me preguntaste el grado de malignidad y demás. No, no, no. Más que el grado de malignidad, porque hay tumores que efectivamente están encapsulados, que no se han terminado de proliferar por el organismo, que ya sabemos que tienen un mejor pronóstico, porque tienen la posibilidad de ser extraídos, ¿no? Depende del tipo de cáncer, obviamente. Porque, digamos, que se expandan o que queden, en este caso encapsulados, digamos, para nosotros es sinónimo de agresividad, de invasión, va a depender del grado de madurez de esa célula en la que se muta y produce el cambio. Voy a esto, por ejemplo, nosotros tenemos, las células van madurando, van creciendo, como entendemos el concepto de crecimiento. Si cuanto más inmaduras son y se produce un cambio desde este aspecto genético que hace que va a proliferarse y hacer un cáncer, cuanto más inmaduras son, más diferentes a la célula de orígenes, ¿se entiende? Y más agresiva va a ser y más va a invadir y más va a crecer. Si ese cambio, por alguna razón, se da, ahí tenemos, tenemos una imagen que quizás pueda graficarnos lo que estoy explicando. Cuando algo interviene y ese cambio de malignidad, ese descontrol se da en la célula, cuanto más parecida está sobre el tejido o el órgano que la está produciendo, se va a tener, va a tener quizás un comportamiento menos agresivo, más lento, más benévolo y va a depender entonces de los estadios en que encontremos a los tumores. Perfecto, quedó aclarado. Bueno, a propósito de este tema que ha sacado Andrea, hay una relación entre lo que uno supone puede significar la aparición de un cáncer, un diagnóstico de cáncer en los niños. Dos cuestiones que ya vamos a desarrollar con el doctor Siniel. Una de ellas que es, sabemos que los niños tienen una capacidad de recuperación enorme, siempre, no sé, es mayor que la de los adultos. Pero por otra parte, ya sabemos respecto al cáncer, que la multiplicidad y el crecimiento de estas células también responde a una velocidad mucho mayor a la de un adulto mayor. ¿Se entiende esto? Un niño en etapa de crecimiento produce una cantidad de células mayor a la de una persona en la última etapa de su vida. Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver mucho con la localización, la estirpe que origina en este caso el cáncer y en eso va a dar los síntomas o los signos que vamos a encontrar en los chicos. Perfecto. Bueno, de esto estaremos hablando después de la pausa. Recordá que tenés la posibilidad de llamarnos. ¿Dónde, Roberto? 4-5-3-5-0-7-0-5 o 4-5-3-5-0-7-0-6 con el 0-11 para quienes llaman desde el interior. Bueno, pausa cortita. Estamos de vuelta en un segundo. No te vayas. ¿Sabías que según la ley 24.308, si tenés una discapacidad, podés inscribirte a fin de obtener la concesión de un pequeño comercio en alguna sede administrativa? Conocé tus derechos. ¿Sabías que? El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada salvo caso de emergencia. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada salvo caso de emergencia.